Bueno, yo pienso que la opinión es de la mayoría de los uruguayos, ¿no? Apoyamos el otro día la marcha que hicimos y bueno, y estamos apoyando para ir a Durazno y vamos a seguir apoyando porque creo que estamos siendo demasiado afectados tanto en el campo como acá. A mí me toca las dos partes, afuera como criador, como agropecuario y acá también como comerciante, ¿no? Es imposible pagar lo que se paga de tributos, de impuestos. Recién pagaba la patente de los camiones de la carne y de todo y es un absurdo, ¿no? Y así todos los días un impuesto distinto. Pienso que hay que apoyarlos, los apoyé y los voy a seguir apoyando porque quizás no pueda viajar a Durazno pero sí les voy a dar el apoyo para que se siga adelante el tema. Y ahora se vuelve, se habla de un 5% más que se va a incrementar a los impuestos. Digo, si seguimos aumentando y aumentando va a llegar el momento en que no vamos a trabajar. Tendremos que cerrar las puertas, poner a la gente el seguro de paro y bueno, y sentarnos en la vereda a ver qué pasa. ¿Ha tenido usted que mandar a personas a seguro de paro, a cumpleados? Este año no porque ya anteriormente, hace dos años, fui disminuyendo el personal y hoy por hoy tengo lo mínimo posible. Pero tampoco tengo que sacrificar los obreros míos a llegar a ese momento de tener que suspender uno o poner un seguro de paro y se queda sin trabajo. O sea, tampoco tengo que sacrificarlo en el trabajo, digo, no hacer de que ellos trabajen más del horario que les corresponde ni que hagan lo que no tienen que hacer. Cada cual cumple su función. Lo que pasa que ahora están sobrecargados de trabajo justamente por no poder tomar empleados, ¿no? ¿Cuáles son las mayores dificultades? Todas, todas. Pero las mayores dificultades son cuando llegan los impuestos y la luz, que eso no te perdonan, tenés que pagar en fecha, si no tenés recargo, tenés multa. Y bueno, y a veces hay que salir a pelear o a pedir plata en un cambio para poder pagar y pagar interés porque realmente cuando llegan los impuestos, la plata que se junta no llega. El diálogo y el intercambio de ideas es lo que lleva a todo, ¿no? Eso de andar con chiquita, por la televisión, por la radio, eso no lleva a nada, digo, hay que ir en paz que estoy seguro que las autoridades nos van a escuchar. ¿Y se aspira del nuevo ministro? Hay que conocerlo, no mucho porque tiene las mismas ideas del otro, ya dijo que va a seguir las pautas que había marcado el otro, así que no tenemos muchas expectativas sobre el ministro nuevo, ninguna.